¡Hola, mi ranita platanera! Espero que estés mega recontra. ¿Qué, qué, qué bien, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Simba, el hacker. Chicos, sí, ha vuelto la serie de Simba hackea un suscriptor, así que vamos a entrar en la cuenta de un suscriptor el día de hoy, chicos. Como lo dije en el video anterior, chicos, y no va a ser la única vez, voy a empezar a hacerlo más a menudo. Así que si tú quieres ser el próximo, ¡pégate un like, mi ranita! Y también no olvides suscribirte a este canal, mi ranita platanera, para que no te pierdas de ninguna de estas hackeadas épicas, chicos. Ok, mi ranita platanera, lo primero que vamos a hacer, chicos, es buscar quién vamos a hackear el día de hoy y qué le vamos a regalar, chicos. Vamos a entrar en la cuenta de un suscriptor y vamos a hacerle un regalo súper épico por esta nueva actualización del año nuevo lunar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestro teléfono. Entramos en nuestro teléfono, luego nos vamos al lugar, chicos. Vamos a ver a quién podemos hackear, chicos. Tenemos, a ver, tenemos a Erra Dreams, que es una creadora. Y aquí tenemos a dos que están conectados, que es Justin22YT. Y también a Santiago458, chicos. Yo creo que vamos a hackear este Santiago458. Vamos a ver. Lo segundo que vamos a hacer, chicos, es estudiar su perfil. A ver cómo podría ser su clave, chicos. Ponemos su usuario acá. Vamos a buscarlo en Joiny, chicos. Lo buscamos acá. Tenemos 537. Lo buscamos, chicos. Vemos su perfil. Y vemos acá, chicos, que tiene 144, 140 publicaciones. Vamos a darle like a su última foto. Tiene, ok, desde hace 13 días. Hace 13 días, chicos. Hace 13 días está en la actualización de Navidad. ¿Pero qué es esto, chicos? ¿Qué locura es esta, chicos? Bueno, mi ranita, vamos a ver. Vamos a ver, no ha subido más fotos. La próxima foto que va a subir es conmigo, chicos. Ok, lo segundo que vamos a hacer, chicos, es lo vamos a invitar a nuestro mundo privado, chicos. Lo vamos a invitar a una carrera y luego vamos a entrar en su cuenta, chicos. Ok, voy a esconderme acá en este árbol, chicos. Voy a esconderme en este árbol. Tengo miedo, chicos. Tengo mucho tiempo sin hacer esto. Ok, voy a hacer esto. Y luego vamos a invitarlo a nuestro mundo privado, chicos. Vamos a invitarlo. Aquí estamos. Invitar visitas. Y ya lo hemos invitado, chicos. Ok, ranita. Vamos a esperar que llegue. Estoy nervioso, chicos. Espero que le caiga bien a esta ranita. Vamos a ver. Es el ganador del día de hoy. Ok, vamos a ver. Si tú quieres ver... Ay, chicos, chicos, llegó. Llegó. Hagan silencio, chicos. Hagan silencio. Me voy a esconder por acá. Tiene una casa contenedor, chicos. Vamos a escondernos por acá. A ver dónde está. Vamos a ver. No ha aparecido, chicos. ¿Dónde está? A ver dónde está. ¿Es invisible? Es invisible, chicos, yo creo. Ahí está. Oh, chicos, tiene un Pepe. Oh, chicos, tiene un Pepe. Vamos a decirle hola, chicos. Vamos a decirle hola. Vamos a decirle hola. Ey, qué bueno verte. Hola. ¿Cómo estás? Vamos a ver qué dice, chicos. Vamos a ver qué nos dice Santiago 458. Creo que se llama Santiago. Me encanta su Pepe, chicos. Voy a sacar mi Pepe para que él también vea a mi Pepe increíblemente. Vamos a ver. Pepe, te voy a presentar a tu hermano. ¿Dónde estás, Pepe? ¡Uy! ¡Hola! ¡Mira! ¡Un fan! ¡Ja, ja, ja! Sí. Ok, chicos. Vamos a hacer algo increíble esta vez, chicos. Vamos a preguntarle qué hacemos. Vamos a preguntarle qué hacemos. Vamos a preguntarle qué hacemos, chicos, a nuestro suscriptor. Vamos a ver qué quiere hacer. Vamos a ver qué quiere hacer, chicos. Vamos a ver. Vamos a una Crazy Room. O vamos a ponerle, vamos a poner esta Vamos a poner sígueme Vamos a poner sígueme Vamos a poner aquí sígueme Y que nos siga chicos Vamos a ver que nos siga esta ranita platanera Porque la vamos a invitar a una carrera de las nuevas Aquí de esta actualización de China De esta actualización del año chino Vamos a ver, nos está siguiendo chicos Ok, mi ranita se ve que no tiene muchas cosas Así que bueno, pronto vamos a entrar en su cuenta Para ver que tiene chicos Ok, lo primero que vamos a hacer es comprar una patineta chicos Que vale 500, 500 monedas Que creo que sí tiene 500 monedas chicos Espero que sí tenga chicos Porque de verdad, no creo que no tengan Ok, vamos a ver que pasó aquí Ok, ok Vamos a comprar acá, esto de acá Vamos a comprar una patineta chicos La compramos, la compramos acá chicos Y bueno, vamos a decirle que busque su patineta Vamos a esperar que él compre su patineta chicos Vamos a ver que él la compre Y le ponemos hagamos una carrera Hagamos una carrera Ok, vamos que compra acá Compra acá Ok chicos, ya tiene su patineta Ahora sí chicos Vamos a enfrentarnos a un suscriptor Vamos a ver ranita Ok, vamos a ver chicos Ok, perfecto, perfecto, perfecto La compramos y nos venimos acá chicos Nos venimos Perfecto, en sus marcas Listos Fuera chicos Voy a esperar que él venga Ok, ok Ya, 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 ahí está Ok, ya estamos en la carrera con el suscriptor Mírenlo ahí También es carrera de mascota chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me salí No, me salí Se me acabó la patineta Esto no es trampa Esto es trampa chicos Hay que buscar una patineta lo más rápido posible Ok, hacemos así Pero miren que rápido va Miren que rápido va nuestro suscriptor Pero ya lo vamos a pasar Ya van a ver que sí chicos Ya van a ver que sí lo vamos a pasar Ok chicos Miren esto que hice Oh, un trucazo chicos ¿Qué trucazo me lancé? Ok, perfecto Miren este truco Ok, saltamos Y miren Ok, pero va súper adelante chicos Súper adelantado Súper adelantado chicos Vamos a ver, vamos a ver Perfecto ranitas Vamos, vamos, vamos Ok, nos vamos por acá Saltamos por acá Saltamos aquí chicos Pero ¿Por dónde va este hombre? ¿Será que se cayó? Se cayó yo creo Yo creo que se cayó nuestro suscriptor chicos Así no, va súper rápido Ok, vamos a ver, vamos a ver Ok, perfecto Saltamos por acá Genial chicos Genial Ok, ok Oh, hizo trampa Pero yo no lo veo No lo veo chicos Ustedes lo ven Ok chicos Creo que sí ha caído este señor Se cayó chicos F en el chat F en el chat Porque se cayó nuestro suscriptor Mirenlo allá Mirenlo allá chicos Y hemos ganado Si chicos Hemos ganado Ok, mi ranita Vamos ahora Nos vamos a esconder de él chicos Y vamos a entrar a su cuenta chicos Vamos a ver Ok chicos Entramos acá Y vamos a entrar en su cuenta Vamos a ver chicos Vamos a ver Ahora mismo Vamos a entrar en su cuenta Ok chicos Ponemos aquí Su usuario Y vamos a poner contraseña Vamos a poner ¡Feliz Navidad! No es chicos Volvemos a poner acá Si vale mejor Tampoco chicos Vamos a ver Vamos a poner Me gusta el pudín Tampoco chicos ¿Cuál será? Ok, vamos a poner acá Vamos a poner El Pepe Ok Lo colocamos A ver Ok chicos Si logramos entrar En la cuenta De nuestro suscriptor Fíjense bien Que sí es su cuenta chicos Vamos a ver chicos Aquí estamos en su cuenta Tiene 161 Gemas Y tiene 7000 monedas Chicos Al parecer no ha comprado Ninguno de los paquetes Chicos Así que bueno Vamos a ver Que tiene en su inventario Vamos a ver Que tiene en su inventario A ver chicos Tiene exactamente Ok Tiene esto del Capy Power Tiene lo de Navidad Chicos Tiene de Navidad Ok Perfecto Perfecto No tiene ni una armadura Ok Perfecto Vamos ahora A hackear su cuenta ¿Qué le damos chicos? Vamos a ver ¿Qué le regalamos? ¿Qué le gustará A nuestro suscriptor? Así que bueno Vamos a ver ¿Qué paquete de gemas Le compramos chicos? Ok Me gusta este paquete de gemas Ok Vamos a ver chicos Vamos a comprarle Un paquete de gemillas Ok chicos A ver ¿Qué le compramos? Vamos a ver Si le compramos A ver Vamos a comprarle A ver chicos ¿Qué le compramos? Le compramos Vamos a comprarle Un paquete de Ok Tu compra se completó Correctamente chicos ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Novecientas gemas! Chicos Y ahora Fíjense bien Tiene mil gemas Y vamos a comprarle Algunas cositas Vamos a ver ¿Qué le podemos comprar chicos? Estos y para voces Valen trescientos Estos valen quinientos Y el paquete A ver Estos dos paquetes A ver Los dos paquetes ¿Cuánto valen? Doscientos Quinientos más doscientos Setecientos Así que le compramos Los dos paquetes chicos Le damos a comprar Y tenemos el paquete comprado Ok Perfecto 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 chicos Perfecto Perfectísimo Le hemos comprado Los dos paquetes ¡Qué épico chicos! ¡Qué épico! Y todavía le quedan gemas chicos Todavía le quedan gemas Ok Perfecto Y ahora ¿Qué le compramos? ¿Será que le compramos algo de la casa? Yo creo que algo de la casa Es más épico Chicos Más épico Así que chicos Vamos a comprarle Yo le compraría Este chicos El de armonía Vamos a comprarle este de armonía Perfecto Perfectísimo chicos Le compramos esto Y miren todo lo que tiene nuestro suscriptor ¡Qué épico chicos! Tiene el chacho ¡Ja ja! Y un tobogán que está muy Epicardio O todavía le quedan seiscientas chicos Así que no sé si dejarle así Vamos a ver si le compramos una patineta Son muy caras chicos Son muy caras Él tenía cien gemas O cuántas tenía Yo ni me acuerdo Ok Vamos a ver ¿Será que le compramos las dos? ¿Le compramos las dos? ¿O le compramos una? Vamos a comprarle chicos Vamos a comprarle A ver cuál Vamos a comprarle esta que vale Tres veinte chicos Le compramos esta chicos Y listo Y listo chicos Ahora nos vamos a salir Y lo vamos a invitar Para ver su reacción chicos Ahora lo vamos a visitar Nos estamos telestransportando Vamos a ver Y ahora vamos a buscarlo chicos Vamos a ver dónde está chicos Dónde estará este suscriptor No lo sabemos Vamos a buscarlo Mirenlo allá chicos Allá está Vamos a irnos a su casa A ver qué dice Vamos a ver cuál es su reacción Vamos a ver ranitas Ok 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 Chicos vamos a ver Ok miren los fuegos artificiales Qué épico Qué épico Ok Tengo un regalo para ti Ropa Ropa Vamos a ver Hola ranita Simba Hola Santiago ¿Cómo estás? Muy bien por aquí Disfrutando del bien hermoso regalo Que me has dado ¿Ya te lo pusiste? Estoy en eso Póntelo Póntelo Que es un regalo Del año nuevo lunar ¿Te gustó? Muchísimo Ahí te quedaron Algunas Está genial ¿Verdad? ¿Perdón? A ver Sí Y también te compré La patineta Del gato de agua A ver No me he dado cuenta Ya voy a ver Revísala en la mochila Revísala en la mochila Ya ver Guau Está hermosa Bueno Espero que disfrutes Este regalo Espero que te haya gustado Que hayas hackeado tu cuenta Y bueno Vamos a despedirnos juntos ¿Te parece? Sí Vamos pues Y bueno Miranita Platanera Si tú quieres ser el próximo En que entra a tu cuenta Y te hackee Solamente tienes que Pegarte un like Y dejar tu comentario Y bueno Santiago Vamos a despedirnos Chaito 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 Dijo Ponchito Chau chicos Chau chicos